Ordera yo ¿Qué pinta lleva? A ver, pelo Hazlo bien, hazlo mejor Y hacen pintando su pelo ¿Pero en serio también? Alex, 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 ¿qué? ¿Puedo pintar? ¿Puedo pintar? Alex, yo conmigo Hay una foto, tío, hay una foto ¿Puedo pintar? Rafa, ya ha pintado ¿Puedo pintar? ¿Puedo pintar? ¿Puedo pintar? ¡Fernando! ¡Adriu! ¡Adi, Alex! ¡Después, Alex! ¡Necesito color así! ¡Este me va a ir! ¡No besas! ¿Váis casarme? ¡Me ojalá que veas! ¿Y así me va a ir? ¿Ero? ¿Sí, coja malo por la mano? ¿Vamos en chabla cara? No A ver, David David ya tiene pasta ¿Ahora quién va? ¡Píntame! ¡A ver, Martín! ¡A mí! ¡Martín! ¿Cómo quedó acá en el peluquín? Y hacer un poquito más a ver ya sentad la mano abajo abajo mano para que lo bajara vale ya está ya está vamos vamos todos muy bien y ha desplazado y todo a pelo está muy bien pintado